En la calle Capdevil de Puerto Williams hay 19 familias que han visto cómo pavimentaban el sector y sumaban otras viviendas, pero a ellos que llevan varios años ahí se los postergaba en su necesidad de agua potable y alcantarillado. Por mucho tiempo han tenido que vivir con conexiones irregulares. Yo estoy del año 2003 aquí y viendo ese tema del agua se construyó al frente, se pavimentó la calle y el tema del agua no quedó en nada, o sea, nos saltaron ese tema. Hay muchas cartas mandadas con los vecinos, mandamos cartas a todas las autoridades, intendentes, gobernadores, alcaldes, alcaldes que ya han estado en el municipio. Y bueno, esto, respuesta ahí no, o sea, no mucho, pero se fue avanzando igual. El gobierno acaba de anunciar que al fin hay recursos para construir el alcantarillado y un sistema de agua potable. Con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se espera que los trabajos partan antes de fin de año, siempre que las condiciones de la pandemia lo permitan. La inversión aquí sería de entre 160 y 190 millones de pesos. Al fin los vecinos de la calle Cap de Villen, aquí en Puerto Villen, van a poder conectarse ya definitivamente a lo que es la red de agua potable y asimismo también al sistema de alcantarillado. Por largos años, alrededor de 19 o 20 familias de ese sector habían estado instalándose o conectándose, por así decirlo, con algunas redes de vecinos para poder surtirse agua y poder también utilizar ciertas redes de alcantarillado. Los trabajos incorporarán 329 metros lineales de alcantarillado y 276 metros lineales de matriz de agua potable. Y al final, lo más importante, llevarán una mejor calidad de vida a las familias.